señores el caso se me parece muy 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 similar trajeron al señor como que se llama el don el don déjalo así el don el don de allá el lechero el empresario el empresario vacuno quirino ya quirino exacto es que se me olvida el nombre quirino los trajeron a quirino a leonel cobrándole los 200 millones de que si yo donde que le había dado para su campaña paséle daño para joderlo papá papá y de montar y de montar a leonel y facilitarle todavía más el camino para la reelección a danilo medina y verdad y que la constitución en ese entonces que era el impedimento se modificase se empezó a colar el miércoles en la mañana hablaba el señor traficante porque el narcotraficante está preso está condenado y todo el chino pascual cordero hay un pascual cabrera por ahí también pero este pascual cordero el chino el chino dice que este hombre que tiene mucho poder y se empieza a colar el nombre a decir nombre con el pitico empezaron a difundir ahí en los medios en diferentes medios diferentes grupos de whatsapp pan y se coló otra versión por ahí ya con el nombre era como así tú sabes como vendiendo el morbo un poderoso político un poderoso político ya al mediodía a la una y pico de la tarde ya sabe a todo el mundo que el que la persona el político que le había mencionado era guido gómez mazara es que se ha vuelto un cliché ya guido gómez mazara que oye me tengo gripe guido va guido se han vendido tantas cosas de guido que de que dijo eso ese señor y es el nombre de la cosa ah no pues ya sé que es un bulo y ya sé que ese señor alguien lo mandó alguien lo mandó para entrar para para ese acreditar guido ya eso de entrada eso es lo que yo creo porque sale porque sale otro video tiempito después el mismo chino pascual cordero dentro de una celda con un celular muy precario oscuro pero sale dramatizando porque sale llorando el señor que se dedicaba a las sustancias ilícitas llorando llorando pidiéndole perdón a guido gómez mazara por la difamación que estaba haciendo hacia él pero llorando de una forma y todo el mundo lo vio ya los dominicanos saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo por eso es que yo apoyo lo que tú dices fue a alguien que dio la instrucción para que le hicieran cierto daño a guido y pues no le salió guido es una persona que tiene mucha información que tiene mucho detrás de él pero como él siempre lo ha dicho él siempre ha dicho eso yo nada más estoy esperando que me digan todo porque que yo tengo apartamento en Cuba que yo tengo apartamento en Bruselas que yo tengo millones en Suiza yo estoy esperando que alguien me enfrente y que me diga de verdad con pruebas porque mi conciencia está limpia yo no he actuado indebidamente durante el tiempo que yo estuve como funcionario público en el periodo de Hipólito Mejía como asesor jurídico de la presidencia y vivo en la misma casa desde hace veintipico de años así que a mí nadie me puede señalar de corrupto o de algún tipo de cosa indebida durante el gobierno ni fuera del gobierno cuando salí de ahí así que yo estoy de acuerdo en esa en esa tesis hay una mitología en torno al accionar en torno al accionar de Guido Gómez Mazara se hablaba de asesinatos de capos en los gobiernos de Hipólito que mataron uno en que si yo donde que si entró café que si mataron otro en otra parte que si mataron a fulano y todos decían que era el brazo larguísimo de Guido Gómez Mazara que se extendía y yo siempre me he preguntado diablo pero que consultor jurídico del poder ejecutivo tiene tanto poder como él o sea lo que se le han dilgado en ese gobierno del PRD de 2000 a 2004 a Guido Gómez Mazara es casi de leyenda de verdad si le han colgado demasiadas cosas es casi es casi de leyenda señores que que si lo mató con que si yo donde y que vino Guido y se llevó un maletín de cuartos o sea son una serie de cosas que que a mí de verdad me parece ciencia ficción es poco o sea es como que Philip K. Dick lo fundieran con Arthur C. Clarke y parieran Stanley Kubrick pero por ejemplo en este caso en este caso en este caso no que el fónego de un niño de teta delante delante de lo que se ha inventado de Guido pero mira en este caso que dices y que mencionas esto del maletín en aquella discoteca por la Lope de Vega en Tiro Café de este evento que hubo en esos años donde mataron a un narcotraficante y que había un maletín lleno de dinero gente poderosa o gente poderosa en ese momento en ese momento en ese momento gente poderosa también se colgaba de eso y decían que sí que fue Guido Gómez cuando pasa este hecho que matan al narcotraficante saliendo de la discoteca que él va recoge el maletín y se lo lleva o sea gente poderosa de ese gobierno se afirma también eso entonces yo aquí pongo como la interrogación o sea qué tanto será cierto porque una gente poderosa y no fuera solo una persona sino otras personas afirmaban que verdaderamente Guido estaba coludido con el narcotráfico porque tuvo esta acción específicamente afuera del parqueo de la discoteca trío en la Lopede de Lincoln donde se recogió un maletín entonces yo creo que ahí a la sociedad al pueblo le ha quedado como ese interrogante o estas leyendas o estos mitos del popular qué tan cierto será eso yo no he escuchado a Guido y mira que lo conozco bien lo conozco bien no he tenido la oportunidad de tratarlo personalmente pero porque lo conozco muy bien porque primero tiene una capacidad para poder analizar cualquier tema muy importante y a mí me llamó mucho la atención eso desde que yo llegué a este país una persona que habla muy bien que se ve que tiene muchos libros en la cabeza una persona congruente una persona progresista una persona comprometida con el pueblo una persona que en lo que yo he visto me ha parecido sensato y eso yo lo admiro de un ser humano lo segundo es que que a lo mejor esto es un privario cultural pero me gustaría decirlo porque a lo mejor mucha gente no lo sabe México para Guido ha sido muy importante muy importante a Guido le fascina el básquetbol no sé si tú lo sabías pero es fanático es fanático desde que nació y de la salsa dura del béisbol perdón del baloncesto fanático del baloncesto y cuando él era niño era parte de la selección infantil de República Dominicana de baloncesto y fueron a competir a México cuando era niño y ganó en México una medalla de oro por baloncesto ya de ahí Guido tiene un acercamiento y un amor me atrevería a decir por México lo segundo cuando pasa todo esto de su papá de que lo meten a la cárcel recordemos que él pertenecía al partido 14 de julio 24 de julio 14 de julio que era un partido MPD Movimiento Popular Dominicano bueno secuestran al agregar un militar de la embajada de los Estados Unidos aquí todo el mundo lo sabe y lo ha dicho fue parte de su papá y otra gente que lo secuestró a este militar y eso hace que metan preso al papá de Guido cuando sale el papá de Guido de la cárcel ¿a dónde cree que se va? a México la nación que recibe al papá de Guido Gómez Mazara es México de ahí se va para Cuba y después se va para Bruselas y allá lo matan pero México está presente en momentos muy importantes en la vida de Guido Gómez Mazara de Guido de Gómez Mazara y de los políticos de todas partes del mundo porque no pero lo digo porque estamos hablando en el siglo XX eso fue una embajada le estamos hablando de un personaje del que estamos hablando y que me parece importante otro motivo que se los puede decir Guido en su infancia él se divertía y se quitaba la depresión viendo al Chavo del Ocho es fanático del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado y eso digo lo quiero decir porque a lo mejor muy poca gente lo sabe pero finalmente también tiene que ver con México entonces Guido Gómez Mazara tiene a México de alguna manera en partes importantes de su vida porque lo de su papá no fue cualquier cosa a él lo dejó muy conmovido de hecho él fue a Bruselas donde mataron al apartamento donde mataron al papá lo visitó después tiempo después pero bueno esta relación me hizo de alguna manera seguir a Guido desde que yo llegué en el año 2003 en donde lo entrevistan que habla que no dice cuando bajó de peso cómo ha estado esta situación por eso es que lo conozco muy bien porque de alguna manera le tengo ese aprecio por querer al país donde yo nací bien Maracayo yo pienso bueno se difunde esta vaina del chino al otro día él sale llorando pidiendo cacao obviamente al hombre le están le están le están tirando diaduro hablo de Guido ¿de qué litoral podría uno imaginar que vienen en su bandazo? yo te voy a decir algo o sea de Guido Gómez Mazara parece que ha sido muy dulce para ser protagonista de muchísimas historias que todas tienen que ver con narcotráfico se han contado cosas increíbles como lo del lo que acaba de decir Fernando del asunto de Trio Café pero ¿qué pasa? se cuentan y se cuentan no solamente de un gobierno sino ya en varios gobiernos en los gobiernos de él en los gobiernos de él y en los gobiernos que no son de él se cuentan cosas hay gente contando cosas gente con cierta credibilidad que lo han dicho público y otros que lo han dicho fuera de cámara yo he conversado con personas que para mí tienen credibilidad y y te mandan y han hecho una historia y tú dices pero espérate entonces ¿qué pasa? también están las casualidades que se dan pero parece un guión maracayo porque ellos te dicen eso y hay otra gente que tú conoces que te dicen lo mismo sí o sea hay una coordinación en la narrativa y una narrativa que tiene ya más de 20 años entonces se dan una cierta eso es la teoría lo sé la teoría lo que te cuentan la vox populi pero en los hechos hay ciertas casualidades que coinciden con la teoría y tú dices cuño y en la actitud de Guido también que siempre ha sido una actitud de yo no hablo de eso no hablo de eso no tengo que dar detalles eso no me vale ninguna opinión pero están diciendo cosas fuertes amigos de él amigos o ex amigos de él que salen en público y que tienen años confirmando esta narrativa esta teoría que vincula a Guido al narcotráfico y todo eso y siguen las casualidades como aquella vez que la embajada americana y el incidente de la visa de Guido que eso quedó como que Guido mira lo que dice el chino ahora que él le daba las armas entonces tú te vas a los hechos entonces hay casualidades como cuando el incidente de las de cuando perdió Hipólito con Danilo en el 2012 en el puente en el elevado de Teleantillas ahí donde Guido se bajó con armas largas y gente armado eso tú lo viste eso lo vimos yo lo vi estábamos ahí en Teleantillas ¿qué año fue eso? 2012 2012 cuando ganó Danilo sí sí pero no me acuerdo de ese evento coinciden muchas cosas estamos en la cobertura nosotros estábamos ahí pues trabajamos en la emisora coinciden muchas cosas ahora yo viendo eso yo puedo decir no pero yo creo sí Guido Guido sí yo creo todo eso Guido tiene que ser un tigre que está ligado al bajo mundo y todo no pero eso sí eso sí porque él lo ha dicho él tiene muchos amigos en Capotillo no 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 habla de amigos no abre año al bajo mundo urbano no al bajo mundo urbano lo digo que viéndolo así el marketing urbano no viéndolo así yo puedo pensar como muchísima gente puede pensar atando todas esas cosas discurso las casualidades de los hechos de que sí, es verdad, este pana debe tener mucha cola que le pisa exacto, ahora, pero, ¿qué hace que yo diga, no, no, señores eso es imposible porque de ser posible estaríamos hablando del hombre más poderoso de la República Dominicana, el más poderoso un hombre que en 16 años de gobierno del PLD un gobierno contrario a él tuvo toda la libertad de hacer todas las cosas que se le adjudican y siendo él un acérrimo opositor declarado, crítico del gobierno el gobierno del PLD que tiene información, o sea, que aquí todos los presidentes que se votan aquí tienen información de todo el mundazo pero claro, pero lo que pero hay una cosa, lo que eso mismo, PLDista y comunicadores que me han dicho cosas que tenían mucha relación y con el poder PLDista son los primeros que me dicen ese tipo de vaina pero me lo dicen fuera del aire pan, lo que te estoy diciendo es lo mismo sí, porque Danilo Linares Guerrero Linares Guerrero dijo eso pan demandado y no solamente demandado también condenado entonces coño men, o sea que poder tiene Guido no, que Leone flota en el río camina por encima del vaina yo me atrevo a decir disculpa tú sabes los enfrentamientos que ha tenido Guido públicamente las críticas que le ha hecho a Lionel Fernández a Danilo Medina y son hombres que lo han podido hundir nada más con una llamada si es verdad que él está metido en todo eso entonces ahora estamos en su gobierno tú quieres una gente más crítica con la gestión de Luis Abinader no, no, él él y Ramón Alburguer son los opositores más grandes que tiene este gobierno el sentido común lo libera de toda esa narrativa porque si yo soy presidente y yo voy a tener un tipo que tiene 8 años 16 años atacándome 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 yo sé que ese pana está involucrado en cosas ilícitas pues yo lo saco del medio inmediatamente lo lógico o el sentido común llevaría a que cualquier presidente que ha sido atacado frontalmente como lo acostumbra ser Guido porque si algo tiene Guido es que es muy frontal muy transparente y dice las cosas como va y sin y el riflazo va ahí y efectivamente si todos estos mitos o leyendas urbanas fueran verdad los primeros que saben estos son los jefes de estado los primeros que saben de estas malas obras de Guido si es que la está haciendo es el director de la policía el DNI la DNCD etcétera etcétera pero yo me atrevo a decir que Guido si es muy poderoso yo no me refiero a esas malas mañas me refiero a que es un tipo muy informado ese tipo ese tipo sabe de cada miembro de la oligarquía estoy hablando desde los Bichina hasta los Bonetti los Estrella y demás sabe muchas cosas de ellos porque está muy consciente que en domina este país son 10 o 5 familias y él lo sabe bien ok espérame espérame y también sabe paso a paso que comió Danilo Medina el miércoles 3 de julio del 94 ok que significa eso entiendo que es poderoso es poderoso porque sabe toda esa información la tiene ahí y por eso los presidentes no lo pueden joder oye si a ti te sabe alguien como es Guido apúntame esa teoría como Guido porque oye yo me atrevo a decir que Guido oye lo que yo dije Guido yo me atrevo a decir que Guido Gómez Mazara sabe que el 11 de abril del 2004 Lionel Fernández desayunó yuca con huevo yo estoy seguro de eso yo estoy seguro de eso entonces al tener tanta información y ustedes saben bien esa es la respuesta entonces claro es lo que yo estoy diciendo por eso es que es muy poderoso pero yo estoy hablando de eso yo no estoy hablando de lo otro yo estoy hablando de que por eso yo por eso estoy diciendo que es el hombre más poderoso yo si digo yo pienso lo que Edwin Cruz piensa es que detrás de la vaina del chino hay alguien que lo quiere joder y debe ser del entorno oficialista no puede ser de otra parte a mi no me venga a decir que quiere competir en el PRM que es uno del PLD que quiere quien quiere joder a Guido desde el PLD ahora mismo no porque es una ficha de ellos mismos quien quiere joder a Guido de la fuerza del pueblo al contrario al contrario sabiendo uno que Guido Gómez Mazara tiene muy buenas relaciones a nivel personal con el con el con el presidente Fernández porque así y el primero que lo dice es el mismo Guido entonces quien es que lo quiere joder lo quieren joder del gobierno y tiene que ser del entorno oficialista pero eso es así yo no tengo ninguna duda de eso quien bueno eso habrá que investigarlo eso habrá que investigarlo o quizá no quizá Guido está muerto de risa con esa vaina sobre todo con el último de este señor llorando y dando vaina porque porque no se le dio no se le dio lo mismo que si si pasó con varios años ya con la con la popularidad aminorada con un descrédito no se le dio con Guido no será no será Hipólito Mejía que tiene miedo yo no sé espérame 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 tuve que yo no sé yo dije está preparándose preparándose para participar dentro del PRM para ser candidato presidencial está con su movimiento muy fuerte no será que Hipólito Mejía Luisa Binader y toda esa gente le está teniendo miedo porque a lo mejor están viendo que si está teniendo esa convocatoria grande para la gente que está pensando y que quiere sacar al PRM del poder bueno a esta gente no será por ahí el bazucazo que viene o que le dio a través del chino la vaina puede ser miedito de ellos mismos quien lo hizo del entorno oficial no se le dio y no sé qué más va a intentar porque si no se le dio esa esto es la quinta pata José Maracayo el señor Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita dije todo eso y todo eso otra vez y todo eso y todo eso